Bienvenidos al canal Saiyans, lo que acabo de ver ahora os va a alucinar. Sabéis que se viene una versión de PlayStation 5 para Dragon Ball Xenoverse 2, pero lo que no sabéis es que puede haber un cambio gráfico. Esta información que nos está llegando es un poco información a cuenta gotas, pero lo vamos a explicar aquí en el canal, porque atención, atención a la tapa que podría obtener el Dragon Ball, esto es un fanmade, pero podría ser así el Dragon Ball Xenoverse 2 para PlayStation 5, Launch Edition. Esta podría ser la versión de PS5, pero lo más importante no es eso, son los gráficos que podrían verse afectados dentro del juego. Texturas, un montón de cosas, pero para eso vamos a ver este vídeo y vais a presionar el botón de like, sabéis que está el Festival de los Universos, corred, hacedlo, no perdáis el tiempo en el Festival de los Universos, porque la verdad es que os vais a encontrar un montón de cosas tremendamente espectaculares. Bienvenidos al canal, bienvenidos a la información de los nuevos gráficos de Dragon Ball Xenoverse 2, en PlayStation 5, mi nombre es Marc y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, me he venido al mapa del Festival de los Universos para comentar un par de cositas, entre ellas vamos a comentar, esta etapa está muy bien, los nuevos gráficos que podrían traer con la versión nueva de PS5 y Xbox de Dragon Ball Xenoverse 2. Esta versión, os hice un vídeo ayer, se va a lanzar en 2024, pero hay algo que nos va a romper la cabeza y es esto. Esto podría ocurrir en PlayStation 5, en Dragon Ball Xenoverse 2. Unos gráficos parecidos a estos podrían ser los que podríamos tener en Dragon Ball Xenoverse 2, en PlayStation 5 y Xbox Series X. Son unos gráficos que realmente se ven muy atractivos, que realmente se ven muy bien, es un pulido y un cambio de aire a los personajes, a las texturas y a todo, y es algo que por supuesto, en cuanto esté, lo traeremos al canal. A mí me gusta mucho este pulido gráfico y yo creo que el juego necesita, cuando se adapte a PlayStation 5, porque ya sabéis que el juego va a 60 FPS, es como estáis viendo, el juego va rápido, va bien, pero adaptarlo a PS5 tiene que conllevar más que un buen frame rate. Deberá tener una mejor distancia de dibujado, deberá tener una mejor resolución, pero no nos podemos quedar con eso. Es lo mismo que pasa con el Kakarot de PS5, que lanzaron una versión de PS5 que fue bastante bien, la verdad, que tiene unos gráficos mejorados, que tiene bastantes mejoras, y eso es lo que tienen que hacer en Dragon Ball Xenoverse 2, por supuesto. Vamos a volver a poner la tapa, porque si esto es así, lo traeremos y haremos unboxing de edición física en el canal. Ya sabéis que los mejores juegos me gusta tenerlos en versión física, esto podría ser espectacular, pero los gráficos de Goku, como estáis viendo aquí, esto se acercaría muchísimo al Kakarot, esto cambiaría las texturas del juego, esto haría que el juego fuese espectacular. Dragon Ball Xenoverse 2, Hirano, se ha dado cuenta de una cosa, una práctica que ha ido haciendo desde hace tiempo, y es añadir escenas CGI al juego. ¿Por qué? Porque resultan bonitas, resultan atractivas, son guapas. Entonces tiene que combinar una presencia gráfica de lo que vemos en el CGI con lo que realmente podemos ofrecer al sistema PlayStation 5. De ser así, tendríamos prácticamente el Xenoverse 3 en la palma de nuestra mano, por así decirlo, porque añadirían buenos gráficos, nuevos, nuevas texturas. Hay que añadir nuevas texturas porque es que el juego ya está un poquito viejete y creo que hay que añadir un lavado de cara si se saca una versión de PS5. Pero eso lo empezaremos a ver en 2024, ¿vale? En 2024 veremos todo eso y veremos qué nos aporta Hirano. Pero como cositas que están empezando a sacar, creo que esta imagen dice mucho y creo que puede ser tremendamente espectacular. Ojalá esto sea así, ojalá esto sea así. Pero os mantendré informados con cualquier cosita. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis el canal secundario en la descripción donde podéis seguirme. Tenéis, estamos subiendo series increíbles y ahora vamos a empezar el Spider-Man 2. Tenéis también, aparte del canal secundario, tenéis también Instant Gaming para comprar juegos súper mega baratos. Aprovechar el Festival de los Universos, por favor, que podéis sacar un montón de puntos. Jugad con vuestros Gokus, haced un montón de cosas, disfrutad. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saiyans! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!